Pumba Bumbi, Bumbi Hay que cambiar que están en celo Si, si, ahora ya nos vamos a ir Si no se nos matan Pumba Pumba Silba Es que no me meto la otra, ¿sabes? Ya, no, yo voy a pillar cualquier día Por eso Pumba Pumbita Tócalo, ya anda Hola, hola rey Hola, hola rey Mira, mira, mira Qué bonito, qué bonito eres Está en la huachecilla, ¿eh? Sí, está muy delgadillo, tía Parece que estos perros son de la perrera ¿Cómo pueden soltar este perro de la perrera? Que este no pide ni comer Encima está resfriado Es que no pide nada de pena de comer, tío Es que no pide nada de pena de comer, tío